¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Vale! ¡Darriba aquí abajo! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos a invitarnos Diego a Marco! ¡Alucinado! ¡No! ¿No? ¡No! 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 ¡No ya suena! Bueno, con esto nos vamos Muchas gracias Jamelín ¿Dónde está Flotita? Jamelín Aguante la ratita de Jamelín Por lo menos ya no hay niños Ya se vio Se la llevaron a todas Pero eso aguante Hola, la que siempre anda sola Quien viene el boludo Y tampoco por hora Ella no es de mi, no es de allá Y yo soy dueño, gargazola Y la reina, negra, cora, la, la Hay una sola, una lámora Esta perrena, la rosa se gana y va Todavía y sin las diez Obviamente en casa Y un día Casida a la rosa, el que sea su valor Pero la noche ha abanado Te voy a hacer Con su corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!